Bienvenidos y bienvenidas a Tribunales Informa, una serie de cápsulas en formato de video podcast en donde hablamos sobre temas relacionados al derecho que a ti te pueden interesar. Mi nombre es Corala Ponte y seré tu anfitriona en este espacio. Estamos iniciando una nueva serie de videos dedicada a la salud mental. Durante los próximos cinco episodios hablaremos sobre qué es la salud mental y qué es un trastorno de salud mental. También hablaremos sobre la ley de salud mental de Puerto Rico y sobre tres remedios que se pueden solicitar al tribunal, la detención temporera, el ingreso involuntario y el tratamiento compulsorio. En este primer episodio me acompaña la doctora Monserrate Allende Santos. Ella es directora de la línea Paz de la administración de servicios de salud mental y contra la adicción. Doctora Allende, bienvenidas a Tribunales Informa. Queremos hablar sobre qué es la salud mental. La salud mental es un estado de bienestar donde tenemos control adecuado de nuestros pensamientos, sentimientos, de nuestro comportamiento, donde somos productivos, donde estamos conscientes de nuestras capacidades, donde podemos enfrentar adecuadamente el estrés del día a día en la rutina diaria. Realmente donde tenemos una satisfacción interna y allí hacia los demás. Salud mental. Sin salud no tenemos salud mental. Así que cuando hablamos de salud física es estar sano, pero cuando hablamos de salud mental es sentirse sano. Quiere decir que esto es algo que a lo que todos y todas aspiramos, ¿verdad? Poder manejar el día a día de forma efectiva. Y cuando hablamos de un trastorno de salud mental, ¿a qué nos referimos? Es un conjunto de síntomas que afecta nuestra capacidad de pensar, de sentir y de comportamiento. Definitivamente cuando hablamos de trastorno de salud mental, está afectada esa capacidad a nivel de relacionarnos a nivel social, a nivel laboral y a nivel familiar. Hay mucho sufrimiento y hay una incapacidad funcional. ¿Y cuáles son algunos de los trastornos de salud mental que vemos que están en Puerto Rico que tienen mayor prevalencia? El trastorno de ansiedad es uno de los trastornos más frecuentes donde se compone de esta inseguridad, intranquilidad y nerviosismo. Donde la persona manifiesta en medio de una crisis porque está la ansiedad normal y está la ansiedad patológica. Así que podemos tener ansiedad en medio de una entrevista de trabajo y eso es normal porque está dentro de los límites. Pero cuando se pasa fuera de los límites ya tenemos una ansiedad patológica que nos incapacita, que nos paraliza. Definitivamente la persona va a tener esta crisis donde le da taquicardia, sudoraciones, temblores. Donde va a sentir esta sensación de ahogo. Donde va a sentir que se está muriendo. ¿Ansiedad? ¿Algún otro trastorno que veamos comúnmente en Puerto Rico? El trastorno de ánimo y entre ellos está el de depresión, donde vemos que hay mucha tristeza, hay mucha angustia, desesperación. La persona tiene problemas para conciliar el sueño, hay problemas de la alimentación, poca concentración, se le olvidan las cosas. Así que la autoestima está baja. Y además de eso, le pregunto, ¿el abuso de drogas y alcohol es considerado también un trastorno de salud mental? Sí, el trastorno de uso y abuso de sustancias es un trastorno. Y estamos hablando de adicción, que es una enfermedad donde el paciente tiene esta incapacidad para controlar el consumo de sustancia. No solamente eso, sino que también pasa casi todo el tiempo en busca de esa sustancia, afectando su salud física, afectando su núcleo familiar. ¿Y qué recomendación o que pueda hacer una persona que sienta que está teniendo un trastorno de salud mental o un familiar que se dé cuenta que hay una persona que está sufriendo esto? ¿Cuáles recomendaciones podemos darle? Es importante no dejar a la persona sola porque está pasando por una angustia y tenemos que ser sensible al descontrol y la desorganización que tiene la persona a nivel de pensamiento y a nivel de conducta. Así que el familiar es el primero que está identificando estos cambios drásticos de conducta. Busque ayuda. Tenemos la línea Paz de AMSCA, que es la primera ayuda psicosocial donde se brinda el servicio 24 horas los 7 días de la semana. Hay profesionales de salud que van a atender esa llamada y le van a dar las herramientas para fortalecerlo usted como familia para que pueda atender la situación y le van a coordinar los servicios porque necesita servicios clínicos, tanto psiquiátrico como psicológico. Muchísimas gracias doctora Allende por esa información. Lo ideal sería verdad que las personas vayan voluntariamente a solicitar estos servicios y para ello tienen disponible la línea Paz. ¿Nos puede decir el número de la línea para que las personas lo recuerden y sepa dónde llamar? Sí, definitivamente. El número es el 1-800-981-0023, 24 horas los 7 días de la semana. Es una línea que va a tener un ambiente emocionalmente seguro. Muchísimas gracias y si la persona no necesariamente quiere buscar esa ayuda de forma voluntaria, para eso hay unos remedios que establece la ley de la salud mental. Así que en nuestro próximo episodio vamos a estar viendo algunos de esos remedios y qué es la ley de salud mental. Los invito a ver este video, a compartirlo con otras personas y recuerden seguirnos en nuestras redes de Facebook, Instagram y Twitter.